Visten para la ocasión, con ropa flúor la decoran ellos, en cambio cuando vas a una discoteca la gente sale de fiesta a pasárselo bien, pero no tiene nada que ver con lo otro. Autógrafs, dimecres a la nit al Canal 33. El programa del Canal 33 on podràs veure els millors anuncis del món. I moltes coses més. AD, cada dijous a la nit al Canal 33.